Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente martes para todos. Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales en este momento. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca se tomaron las instalaciones de la unidad de salud. Exigen el giro de los recursos. Lanzaron dos artefactos explosivos contra las instalaciones de la marina en Arauquita. No se presentaron víctimas. Motociclista, al parecer, fue la causa del accidente de tránsito, donde se vio involucrado el propietario La Voz del Sinaruco. Conductor se salió de la vía por no accidentar al motociclista. El Hospital San Vicente de Arauca se debe evaluar si se liquida o se reestructura, dice precandidato a la Gobernación de Arauca, Hernando Pozo Parales. Para el precandidato a la Gobernación de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, el Hospital San Vicente de Arauca se debe convertir en una empresa productiva para salir de esta crisis. El Hospital San Vicente de Arauca, para salvarlo, se debe apoyar desde el gobierno departamental. No está de acuerdo con la liquidación, dice precandidato a la Gobernación Facundo Castillo. El IDEAR inició con la recuperación de 17 mil millones de pesos de cartera. Busca mecanismos para que los deudores no dejen vencer sus cuotas y la paguen a tiempo. Y trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca protestaron frente a las instalaciones de la Unidad de Salud de Arauca por la falta de los giros de los recursos. Denunciaron que la unidad contrata todo con la red privada y no con la pública. Trabajadores del Hospital San Vicente de Arauca se tomaron las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca por el no giro de los recursos de la atención a personas de nacionalidad venezolana. Definitivamente la verdad es que todo se llega a las vías de hecho para que el gobierno departamental cumpla con los compromisos adquiridos desde la vez pasada cuando nos tomamos por primera vez la unidad. Hasta el momento no nos ha cumplido lo que se pactó aquella vez que hubo la reunión. Para la líder sindical, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca ha incumplido con los recursos de los proyectos para el centro asistencial. El recurso de los proyectos que nos deben de asignar para mediar la situación que tenemos en el hospital cuanto a los salarios, insumos y otras arandelas que como son la contratación de los proveedores, la parte de alimentación que también se le debe al consumo de alimentación para los pacientes. La presidenta del sindicato de Antot del Hospital San Vicente de Arauca, el único responsable de la crisis del hospital es el gerente de la Unidad de Salud, Leonardo Forero. Sí, totalmente, totalmente, el único responsable de la crisis que ahora tenemos en este momento, no es desde la crisis viene desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo, pero en este momento se llama doctor Leonardo Forero. ¿Por qué? Porque él contrata con la red privada, la contrata con la red privada y no tiene en cuenta a la salud pública. Para la líder de los trabajadores del centro asistencial, al parecer la mayor contratación de la unidad la tiene la red privada. Información extraoficial, dicen que la mayor contratación es del doctor Forero y la maneja de la esposa de él, la verdad a mí no me consta, yo transmito la información que hice en los pasillos y la verdad creo que, y me estoy convenciendo que sí, porque nosotros allá en el hospital casi la contratación con las IPS es muy poco, los pacientes que nos mandan es muy poco. Los compromisos se hicieron hace muchos meses atrás con las diferentes entidades. Lo que pasa es que eso viene desde mucho tiempo atrás a la administración anterior que se adquirieron unos compromisos en un saneamiento fiscal y financiero para cumplir unas metas y definitivamente la información que se llevó al ministerio fue una información equivocada, totalmente maquillada, igualmente la información se crea allá expectativa de que el hospital anda bien, donde eso es mentira. Hoy en día con esa información, yo próximamente, si la verdad el gobierno departamental no nos apoya, nos vamos para liquidación. Los salarios que se le deben a los trabajadores de OPS son seis meses y de planta tres meses. La deuda de los salarios de los trabajadores de OPS son seis meses y ya prácticamente los de planta vamos a tres meses. Igualmente la crisis también la tenemos por la población migrante, esa población ahorita ha aumentado demasiado, que ya llevamos a una facturación de tres mil doscientos millones de pesos, nos reconoce ahorita cartera limpia de dos mil doscientos veinte mil pesos y aquí la unidad administrativa que no ha hecho la gestión para darnos por lo menos mil seiscientos millones de pesos que nos ha prometido hace dos meses y no nos lo ha pasado. Siempre dilatan los procesos y los procesos y los procesos. Ahora el balón está en las manos del gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca para que le gire por lo menos mil doscientos millones de pesos al Hospital San Vicente. Y guerrilleros lanzaron dos artefactos explosivos contra la infantería de Marina en el municipio de Arauquita. Las detonaciones solo causaron algunos daños materiales muy mínimos en el malecón de esta municipalidad. Guerrilleros lanzaron varios artefactos explosivos al parecer contra el puesto de la infantería de Marina en el municipio de Arauquita. Las autoridades reportaron que no se presentaron ninguna víctima por el atentado. De acuerdo a la información que me han entregado las autoridades de la Armada Nacional, se me manifiesta que a eso de las seis y media de la tarde lanzaron unos artefactos explosivos contra un grupo, una patrulla de la Armada Nacional que estaba ubicada cerca al malecón en Arauquita, la defensa longitudinal en el municipio de Arauquita. Están en este momento investigando, evaluando de dónde provienen, de dónde lanzaron estos artefactos explosivos, pero actualmente no sucedió nada. Según el secretario de Gobierno Departamental, Carlos Eduardo Pinilla, solo se presentaron algunos daños materiales cerca al malecón. Hubo algunos daños materiales mínimos, pero no hubo afectaciones a ningún tipo de personas, ni miembros de la institución. El funcionario de la Administración Departamental manifestó que los infantes de Marina adelantan operativos para dar con la captura de los responsables. La infantería de Marina está adelantando operaciones en el río Arauquita, en todo el sector, hacia el sector de la Yuca, de igual manera, está activa permanentemente, y pues garantizando la seguridad en las riberas del río Arauquita. También le hicieron un llamado a los grupos al margen de la ley para que cese los ataques violentos. Bueno, en primera instancia le hacemos un llamado a los violentos para que entiendan, quiero reiterar que ese no es el camino para lograr el desarrollo del Departamento Arauquita y la solución a la problemática, todas las problemáticas sociales que hay en el Departamento. Segundo, pues decirle a la comunidad que frente a hechos como el que sucedió la noche anterior, que puede afectar no solamente a los militares, sino de igual forma a la población civil, estemos atentos y estemos informando cualquier anomalía, cualquier movimiento extraño que se pueda ver en la comunidad para que las autoridades actúen y se pueda controlar oportunamente alguna situación que se vaya a presentar. Durante algunos días se vienen realizando reuniones de seguridad con la Fuerza Pública. Se han venido haciendo reuniones de seguridad con la Fuerza Pública y se han venido tomando decisiones y estrategias por parte de la misma Fuerza Pública. También se le hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier acto sospechoso que puedan observar en el Departamento de Arauca. Y la invasión del carril por parte de un motociclista en la vía Arauca que comunica a Arauquita fueron las causas del accidente del propietario de la voz de Sinarujo. La maniobra del conductor logró esquivar al motociclista. Al parecer la invasión de un motociclista del carril de la vía que comunica Arauca con Arauquita fueron las causas del accidente de tránsito donde se vio involucrado el gerente y propietario del medio de comunicación de la voz del Sinarujo y su escolta. Nos encontramos transitando por la vereda Las Bancas rumbo a Zaradena y al parecer, digo al parecer porque venía en la silla trasera, el conductor al esquivar una motocicleta se salió de la carretera en una curva y pues terminamos colisionando contra un árbol allí en este lugar. Las dos personas que resultaron heridas por el accidente de tránsito en este eje vial fueron trasladados al Hospital San Lorenzo de Arauquita. Bueno, hicieron una valoración primaria, hicieron radiografías, afortunadamente no hay fracturas, pero en este momento me desplazo a Bucaramanga para descartar lesiones internas dentro del organismo. En los diferentes ejes viales del departamento de Arauca, los motociclistas son los que más causan accidentes de tránsito. Sí, así es, infortunadamente por falta de luces y en la noche las motos, los motociclistas no entienden que eso puede salvar incluso la vida de ellos y no poner en riesgo ni la de ellos ni la de los demás como seguramente fue este caso. El conductor por no atropellar al motociclista que invadió el carril se salió de la vía y chocó contra un árbol. Él esquiva, según dice él, él esquivó la moto y pues rodamos bastantes metros por la zona verde y terminamos estrellándonos contra un árbol. Las dos personas fueron valoradas en el centro asistencial del municipio de Arauquita y a los pocos minutos fueron dados de alta. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araujana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Arauca llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve. Chao, chao, chao contigo. Usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. Ciro Quiñones. Y los mejores exponentes de la música llanera. Walter Silva. Cholo Valderrama. Y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo. Sábado seis de julio. Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta. Ice Gould. Rápido Misilio. Mister Beef. Info y Palcos. 311-457-4335. Parrandón para el pueblo. Arauca dos mil diecinueve. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR. Su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y el precandidato a la gobernación de Arauca por el Partido Liberal, Hernando Pozo, asegura que al Hospital de Arauca se le debe hacer una evaluación para ver si se liquida o se reestructura totalmente. Noticias La Lupa Araucana quiso consultar a algunos precandidatos a la gobernación de Arauca sobre la crisis que atraviesa el Hospital San Vicente de Arauca. Para el precandidato del Partido Liberal, Hernando Pozo Parales, el hospital hay que realizarles dos estudios, una liquidación o la otra la recuperación. Hay que analizar las dos ponderaciones o las dos circunstancias que se pueden presentar. Si de liquidarlo se trata, hay que hacerlo muy bien diagnosticado con los mismos trabajadores, con el mismo sindicato, con la ley CIEM, que es la superintendencia de salud a nivel nacional, y con lo que tiene el Departamento de Arauca, que lo ha sobrevalorado, lo ha sobredimensionado y que lo ha evaluado tácitamente desde hace muchísimos años hacia acá. Haciendo esa ponderación, tomaremos la decisión o si se liquida o se reestructura, se reorganiza, se reorienta y se corrige todos los yerros que años atrás se han cometido con el Hospital San Vicente de Arauca. El líder político dijo que el Hospital San Vicente de Arauca se ha convertido en un saco roto. Cuando una entidad del orden departamental, incluso municipal, dirigida por la ley CIEM del orden nacional o de la superintendencia, pero si los gobernantes de turno no toman un direccionamiento con sentido de pertenencia y con un sentido común para gobernar una entidad de tal magnitud, que es nada más y nada menos que la salud de los araucanos del municipio capital, que es el más importante del Departamento de Arauca, si nosotros no tenemos sentido de pertenencia, tenga la plena y absoluta seguridad que pasará lo que siempre ha pasado con el Hospital de Arauca. También evaluará la gran cantidad de trabajadores que tiene el Hospital San Vicente de Arauca. Por supuesto, porque así enseñaron a ese bendito hospital, hay como cinco sindicatos, hay una cantidad de trabajadores que no saben cuándo es que le van a pagar, hay una cantidad de gente que trabaja internamente en el hospital desestimulada, porque cuando tú tienes seis, siete y ocho meses que no le pagan, pues uno se desestimula, se desencanta. Así encontramos la S. Jaime Alvarado y Castilla cuando estuvimos en la Alcaldía de Arauca, y con un equipo técnico, profesional, con un consejo de sentido de pertenencia, y con el procurador, inclusive regional de esa época, salvamos la S. Jaime Alvarado y Castilla y la colocamos con más de cinco mil millones de pesos de superávit. Ahora, Carlos Pérez, el problema no es el Hospital San Vicente de Arauca solamente, el Hospital de Cravo Norte, el Hospital de Rondón, el Hospital de Fortul, el Hospital de Arauquita, Dios mío, algo está pasando. El único que saca un poco el panorama hacia adelante dentro de los hospitales y esa red de atención hospitalaria y de salud, es el Hospital de Saravena, que ha mostrado unos resultados de un talante más importante administrativo. El precandidato a la gobernación de Arauca, Hernando Pozo Parales, tiene proyectado la reestructuración o la liquidación del hospital, según lo que le arroje la evaluación que hará si llega a ser gobernador de Arauca. Y para el precandidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático, Luis Emilio Tobar, el Hospital San Vicente de Arauca no será liquidado, sino que se tiene que convertir en una empresa productiva. También la lupa araucana quiso conocer la propuesta del precandidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático, Luis Emilio Tobar Bello, sobre el Hospital San Vicente de Arauca por la crisis que atraviesa. Para el precandidato, el gran problema es la descompensación en la prestación de la red de servicio. Bueno, yo creo que el problema del Hospital San Vicente viene a raíz de una descompensación en la red de prestación del servicio de salud. No es posible que un hospital más pequeño y con menos población como el de Saravena sea bollante y un hospital que atiende tanta gente en Arauca sea un fracaso. No es posible que una de ese de segundo nivel no preste un buen servicio en todo el departamento y que los hospitales de los otros municipios estén mal. Se trata de una mejora integral al servicio de salud y no solamente de un problema del San Vicente. Pero, a su vez, el sistema en Colombia está diseñado para que las entidades que prestan salud ganen. Es volver productivo al Hospital San Vicente para que preste ese servicio social por ser una empresa social del Estado. El cuento de liquidar el hospital, por liquidar el hospital y por busca de unos votos o por una manifestación política, no creo que sea la solución. Según Luis Emilio Tobar Bello, precandidato a la gobernación de Arauca, el Hospital San Vicente tiene que ser una empresa productiva. No se está viendo como una empresa que sea productiva. Nada hace usted inyectándole recursos a una empresa que no sea productiva y que no se pueda cobrar y que no sepa cobrar por la prestación del servicio. Vea, en el sistema de salud los inmigrantes venezolanos son, para nosotros deberían ser un cliente muy bueno porque el gobierno nacional paga. Para nosotros nos terminaron convirtiendo en una carga. Algo no está funcionando. Algo de lo que yo vendo y lo cobro no está funcionando. Para el líder político, el gran problema es la rotación del personal a unos cargos que ni siquiera se han creado. Casualmente, esa falta de manejo administrativo, esa rotación del personal nombrado para cargos en el que no están nombrados, es lo que ha permitido que se abran huecos en el San Vicente y se suplan con gente de contrato. Es trabajar con la gente que está, es reorganizar administrativamente y es hacerlo productivo para que cobren por un servicio que se le da a las prestadoras, que son los que en últimas nos tienen afiliados a todos los araucanos que necesitamos el servicio de salud. Por último, señaló que él no está de acuerdo con la liquidación del Hospital San Vicente de Arauca, sino que hay que recuperarlo. Y el Hospital San Vicente de Arauca no se debe liquidar. Lo que hay que hacer es que los gobernantes de turno deben tener más compromisos con el centro asistencial, dijo Facundo Castillo, precandidato a la gobernación de Arauca por el partido Cambio Radical. El candidato del partido Cambio Radical, José Facundo Castillo Cisnero, y quien fue director del Hospital San Vicente de Arauca, tampoco está de acuerdo con la liquidación del centro asistencial. Los gobernantes deben de tener más compromisos con el Hospital de Arauca. La problemática del Hospital San Vicente es una problemática bastante grande y es aquí donde se requiere el compromiso de los gobernantes para poder mitigar la problemática. Yo le puedo decir a la gente, no vamos a solucionar el problema, vamos a ayudar a mitigar la problemática porque para solucionar el problema se requiere la modificación de la ley 100. pero es aquí donde el gobernador puede mitigar la problemática, donde el gobernador puede decirle, pues ayudar en lo que la ley le permite para poder avanzar. Desde acá de nuestra propuesta, no permitiré que el Hospital San Vicente se liquide, para nada, de lo contrario ayudaré, trabajaré la mano con los funcionarios del hospital para así sacar adelante. Necesitamos reforzar mucho el tema, la columna vertebral del hospital, como lo es el área de cartera y por supuesto el área de facturación. No permitiré que cierren servicio, de lo contrario, contratar a los especialistas para que así facturen mucho más y por supuesto prestarle un mejor servicio a la población del departamento de Arauca. Para el precandidato, la gobernación de Arauca desconoce que inversión le haya hecho la actual administración departamental al centro asistencial. Pues la verdad que no sé cuántos recursos se le ha invertido, desconozco, pero sí se ha permitido mucho cerrar servicio y por supuesto eso afecta mucho la economía del hospital. El líder político y precandidato a la gobernación aseguró que hay que revisar la nómina del Hospital San Vicente de Arauca. Habrá que revisarlo, habrá que revisar la nómina, conozco los trabajadores del hospital y sé que el hospital tiene gente muy comprometida, con sentido de pertenencia por el hospital, pero de pronto hace falta un poco de motivación para que ellos cada día presten un mejor servicio. También coincidió que el hospital San Vicente no se debe liquear, sino que el gobernador de turno debe de fortalecerlo y prestar un mejor servicio de salud. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Super Subsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Arauca llega el parrandón para el pueblo. Presentando en vivo al Churo Díaz y su turbida al dos mil diecinueve. Chao, chao, chao contigo. Usted ya es olvido. Y junto a él, Pipe Bueno. No le ha sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones. ¿Qué hay que hacer? Pa, pa, conocerla a usted. Y los mejores exponentes de la música llanera, Walter Silva. Cholo Valderrama y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo. Sábado 6 de julio. Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta. Ice Gurt. Rápido Misilio. Mr. Beef. Info y Palcos. 311-457-4335. Parrandón para el pueblo. Arauca dos mil diecinueve. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPSs ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR inició la recuperación de 17 mil millones de pesos de cartera para el segundo semestre de este año. Es un reto pero se busca dejar saneado el IDEAR. El Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR se ha propuesto la meta para este semestre de la recuperación de 17 mil millones de pesos de la cartera. También hizo un llamado a los deudores morosos para que se acerquen y cancelen sus cuotas. Hay una meta proyectada dentro del presupuesto de la entidad que se proyecta para todo el año. No está enmarcada en una sola campaña sino en unos porcentajes, en unas cifras que mensualmente debemos alcanzar. ¿Cuál es el objetivo? Pues lograrla, alcanzarla. Es una meta bastante ambiciosa que desde el 2018 se fijó en aproximadamente 17 mil millones de pesos. Que no podemos desconocer, claro está que los clientes del IDEAR han dado respuesta favorable y positiva a ese llamado de la entidad. Han tenido un comportamiento de pago responsable y eso nos ha permitido que año a año nosotros hayamos alcanzado y hemos cumplido las metas del recaudo propuestas. La directora del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR, Vanessa Sánchez, dijo que se está buscando estrategias para poder cobrar las cuotas a sus clientes. Nosotros pues tenemos un trabajo importante que realizar, recurrimos a diferentes estrategias en lo corrido del año. Comúnmente se preguntarán, bueno, pero ¿qué hacen para cobrar? Hacemos llamadas personalizadas, hacemos envío de mensaje de texto recordando al cliente cuándo se vence la cuota, hacemos el envío de oficios también para recordar cuántos días está vencido y cuánto es el monto. La funcionaria manifestó que su equipo de trabajo ubica al cliente para conocer por qué no han cancelado la cuota y le busca alternativas. Una herramienta o una estrategia muy efectiva que nos genera bastante efectividad que son las visitas casa a casa que hacemos en cada municipio. Entonces tenemos un listado de los clientes más vencidos y a esos clientes pues nos tomamos el tiempo de conocer la situación, cuál es el motivo de la obra, buscamos alternativas para que se puedan poner al día y de esta manera pues lograr que tengamos una, sanear esta cartera que se viene venciendo. Esa es la manera o la estrategia que implementamos de manera más cercana, como más humana para poder conocer la situación de cada cliente. Por situaciones de orden público no hemos podido arrancar con esa importante tarea este semestre del 2019, pero es nuestro deber y es nuestra labor que aspiramos poder arrancar a hacer a partir del mes de julio en los diferentes municipios del país, del departamento. Algunas personas que han solicitado los créditos en el IAR tienen cultura ciudadana del pago de sus obligaciones. También hemos sido bastante enfáticos en transmitir eso, esa reciprocidad que en su momento el cliente tuvo el servicio oportuno del IAR para poder cumplir su proyecto y la reciprocidad en cuanto a poder pagar de manera afortuna para continuar dándole, rotando estos recursos. Sí, y desvirtuar el tema de que por ser recursos públicos no se pagan o que no hay necesidad de cancelarlos, porque sí, es un acto responsable tanto a título personal como con la comunidad y con la economía del departamento de Arauca, porque esta es una empresa que pertenece al departamento de Arauca. Entonces, las cifras nos muestran, las cifras de nuestro recaudo nos muestran que los clientes sí cumplen, pero pues no podemos desconocer que tenemos una cartera vencida bastante grande, perteneciente a colocaciones anteriores, pues que tuvieron algunas falencias, que no nos vamos a respaldar en ellas para dejar de cobrarlas. La idea es insistir, seguir insistiendo y seguir acercándonos a los clientes para poder… La labor titánica o el objetivo grande es dejar saneada en gran parte esta cartera que tenemos. Desde ya, LIDAR inicia una campaña agresiva en busca de sus deudores para que no dejen vencer el pago de sus cuotas. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Luz para Ucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y les extendemos una invitación a que se conecten mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! La Luz para Ucana